Ven a Él, ven a Él, Jesús, la luz fue salvador. Ven a Él, ven a Él, Jesús, la luz fue salvador. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, Jesús, la luz fue salvador. Ven a Él, ven a Él, Jesús, la luz fue salvador. Ven a Él, ven a Él, Jesús, la luz fue salvador. Ven a Él, Jesús, la luz fue salvador. Ven a Él, Jesús, la luz fue salvador. Ven a Él, ven a Él, Jesús, la luz fue salvador. Ven a Él, ven a Él, Jesús, la luz fue salvador. Ven a Él, Jesús, la luz fue salvador.